En las últimas horas y durante la madrugada se reportaba la crecida de ríos y la caída de puentes en algunas partes del país. Managua y los departamentos aledaños son los que han sufrido serias inundaciones durante las últimas horas. Las autoridades advierten que en las próximas horas seguirá lloviendo y que el peligro aún es latente. La mayor cantidad de lluvia ha caído en la zona del Pacífico y Occidente del país y hasta ahora el gobierno afirma que los fallecidos son seis personas. Pero esta cifra podría aumentar en las próximas horas debido a que las probabilidades de deslizamiento de tierra que provocarían las lluvias persistentes en el país como remanente de Iota podrían aumentar significativamente esta cifra. Hasta el momento se reportan más de 30 hospitales con daños estructurales y unas 63 mil personas refugiadas en albergues.